Hey que tal amigos y Polito Delgado por aquí trayéndoles de nuevo el resumen de la semana Samsung presentó la semana pasada su nueva Samsung Galaxy Note 9 su teléfono de gran pantalla que viene con el S Pen y que ha sido llevado a una pantalla todavía más grande que su antecesor ahora tiene una pantalla de 6.4 pulgadas la batería ha sido llevada a 4000 mAh lo que promete todo un día de carga el procesador un Qualcomm Snapdragon 845 que promete muchísima velocidad y trae las mismas cámaras que el S9 y S9 Plus de 12 megapíxeles pero han incluido mejoras a nivel de software como por ejemplo inteligencia artificial para reconocer múltiples escenarios y así darnos los mejores seteos para una mejor fotografía además el S Pen ha sido mejorado y ahora es Bluetooth permitiendo hacer algunas funciones con su botón como por ejemplo disparar la cámara, controlar una presentación o controlar la música si por ejemplo dejamos presionado por unos segundos el botón del S Pen la cámara se abre y esto puede cambiarse para que se abra cualquier otra app que queramos otra cosa es que aprovecharon el escenario del lanzamiento del Note 9 para presentar para Android el juego Fortnite con exclusividad por unos cuantos días para dispositivos Samsung no solamente sus dispositivos nuevos, dígase el Note 9 y la Galaxy Tab que lanzaron recientemente sino además si tienen dispositivos como por ejemplo el S9, S9 Plus, Note 8, Galaxy S8 y S8 Plus S7, S7 Edge y la Galaxy Tab S3 si tienen cualquiera de esos dispositivos puedes entrar a fortnite.com.android y descargarlo de esta manera recuerden no está disponible en el Google Play Store o sea que si buscan por ahí y encuentran algo no es el juego incluso la tienda de aplicaciones está dando un aviso a las personas que lo buscan a través de la Play Store de que no está disponible, deben de entrar a fortnite.com.android y por ahí es que lo pueden descargar el Galaxy Note 9 vendrá en dos versiones, una de 128 GB de almacenamiento y 6 GB de RAM que es rondar que empezará en 999 dólares mientras que tendrán otra versión de 512 GB y 8 GB de memoria RAM en 1250 dólares estará disponible para su compra a partir del 24 de agosto en unos cuantos países además Samsung presentó su nuevo reloj el Galaxy Watch que estará disponible también a partir del 24 de agosto por un precio de 330 dólares va a iniciar y además presentaron sus bocinas inteligentes la Galaxy Home todavía no han dado muchos detalles sobre la Galaxy Home ni precio ni disponibilidad pero fue presentado brevemente en ese evento otro que presentó un nuevo dispositivo fue Huawei con su Nova 3 se trata de un teléfono muy parecido a su P20 y P20 Pro el cual incluye doble cámara trasera y delantera de hasta 24 megapíxeles incluye desbloqueo facial que ellos dicen que puede funcionar en cualquier ambiente de luz además incluyen emoji tipo los animojis de Apple junto con algunos filtros de realidad aumentada para las fotografías incluyen una gran variedad de colores que por lo visto van enfocado a un público joven respecto a la pantalla estamos hablando de un dispositivo de 6.3 pulgadas con 6 GB de RAM y opción de 64 o 128 GB de espacio interno la batería es de 3750 mAh y su precio rondará por los 500 dólares todavía no hay una fecha exacta de salida solamente que estará disponible muy pronto y ya Android 9 tiene nombre y también está disponible para el público se trata de Android Pie o Android Pastel en español este nuevo Android 9 ya está disponible para los dispositivos Pixel de Google y asombrosamente el mismo día que estuvo disponible para los Pixel de Google también está disponible para una marca que se llama Essential Phone aunque muchos de ustedes si son fanáticos de la tecnología conocen pero es extraño ver que un dispositivo que no es Samsung, no es Huawei tenga la actualización de Android 9 en el mismo día en que los dispositivos de Google la tienen todavía no viene con todas las funcionalidades que ellos anunciaron que tendría Android 9 parece que no todo está listo y van a ir lanzándola poco a poco durante el año pero ya está disponible vamos a ver cuando marcas como Samsung, Huawei, LG, etc. Sony vendrán con esa nueva actualización pero ya por lo menos lo tenemos en el mercado y en una breve nota me pareció curioso este dispositivo que Panasonic va a lanzar en Japón específicamente se trata de un dispositivo que le quita el mal olor a tus zapatos es algo muy extraño todavía no sé el precio y no sé exactamente quién lo comprará porque aunque hay gente que quizás tenga ese problema no he visto a nadie que vaya a comprar un dispositivo para quitarle el mal olor a sus zapatos pero bueno, ese dispositivo existe y es de una marca muy reconocida Panasonic que estará disponible a partir de septiembre específicamente en Japón por último, si quieres aprender a hacer páginas web entra a hd.com.org que estamos publicando una serie de artículos secuenciales donde podrás ir aprendiendo poco a poco y de manera muy sencilla cómo hacer tu propia página web no dejes de entrar a hd.com.org si eres uno de los que quieres aprender a hacer páginas web el segundo artículo va a salir esta semana y así sucesivamente hasta ir creando una especie de curso totalmente gratuito de cómo crear páginas web bueno amigos, espero que les haya gustado el resumen de esta semana recuerden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho darle like a este video compartirlo comentar y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!